Hola amigos de Campus TV, estamos en un nuevo capítulo de En Rutina, entrenamiento saludable. Esta temporada recuerda que tiene como objetivo llevar hasta tu casa el entrenamiento funcional. ¿Para qué? Para que puedas mejorar, para que puedas ser más rápido, más fuerte, tener más resistencia y una mejor salud, obviamente. ¿Qué vamos a hacer hoy? Un trabajo que es muy simple, pero que es muy efectivo para toda la musculatura de los miembros inferiores y es la estocada. Para hacer una estocada no necesitas nada más que un espacio que te permita hacerla en base a la proporción de tus piernas. Vamos a hacer un calentamiento como siempre, vamos a hacer el trabajo, vamos a hacer un pequeño entrenamiento para ti, para que lo hagas desde tu casa y luego vamos a hacer como siempre la vuelta a la calma por medio de las elongaciones. Pasemos a ver el entrenamiento del día de hoy. Para explicar el entrenamiento del día de hoy, como ya es parte de nuestra casa, de nuestras locaciones, nos encontramos en el centro de la ciudad de Talca, en el box de entrenamiento CIMA Smart 3. Con los alumnos más motivados de Talca, de la región de Chile y el mundo, el Jota, Juan Cristóbal, Mati, Marité y Lorenzo. Bien, la idea es, como nosotros vamos a estar en grupo, es que tú también en tu casa busques a alguien para hacer el siguiente calentamiento que se llama Cachipún Fitness. En algún programa ya lo viste, pero hoy día lo vamos a repetir porque es muy entretenido, pero con dos ejercicios. Vas a jugar Cachipún. El que pierde va a ser el ejercicio más, no, uno de los más odiados por todo, pero que es muy bueno, que es el burpees. Y el que gana se va a mantener haciendo Jumping Jack. ¿Cuál era el burpees? Acuérdate, debe llegar al suelo y pararte lo más rápido que puedas dando una palmada arriba de tu cabeza. Debes hacer cinco. Durante esos cinco ejercicios, el que gane va a estar haciendo Jumping Jack. ¿Ok? Bien. Jota juegas con Lorenzo, Marité con Mati y Juan Cristóbal, nos toca. ¿Ya? Empezamos en tres, dos, uno. Cachipún. Él ganó, yo perdí. Cinco golpes. Vamos a jugar tres veces. Ya, quiero ganar ahora, por favor. ¡Ay, perdí de nuevo ya! ¡Cachipún! ¡Gané! Bueno, va. Tres. ¿Listo? Sí. Bien. Ahora que el cuerpo ya aumentó su temperatura y la musculatura está lista para el trabajo, vamos a hacer la estocada. Equipo, mira, separa tus piernas del ancho de la cadera. Es muy importante, esta distancia se tiene que mantener durante toda la ejecución del movimiento. Las piernas nunca deben quedar en línea, si quedan en línea pierden la estabilidad y te puedes lesionar. Mantén la separación de las piernas, manteniéndola, da un paso al frente con una. En esa posición, mantén el pecho arriba, entra el abdomen, ¿bien? La pierna que está atrás se flecta, por lo tanto la de adelante se va a flectar por sí sola. El pecho queda arriba, ¿bien? Y sube. Vuelve a bajar. Ese es el movimiento. La rodilla de adelante en 90 grados, la de atrás en 90 grados. Ahora, al subir, vas a volver a la posición de piernas al ancho de la cadera. Vamos a volver a ir al frente. Bien, pierna derecha al frente, bajo y vuelvo al lugar. Con la izquierda ahora. Y vuelo. Voy y vuelo. ¿Bien? Si te queda alguna duda, la vamos a hacer de lado. Nos ubicamos de lado para que la puedas ver en todos los planos. Entonces, empezamos con la pierna derecha al frente. Derecha al frente, baja la rodilla de atrás, vuelve a la posición. Pierna izquierda, vuelve a la posición. ¿Bien? Eso es. Trabajo tan simple, te va a ayudar a trabajar cuádriceps, isquiotibiales, glúteos, aductores. Gran cantidad de grupos musculares. Por eso que lo hemos escogido, para que tú lo puedas hacer desde tu casa. Ahora que ya sabes cómo se hace el ejercicio, vamos a hacer un desafío para ti. Con todo el equipo. ¿Cuál es? Saltos de cuerda. Vamos a hacer 20. Si no tienes cuerda o no sabes saltarla, no importa. ¿Qué vas a hacer? El ejercicio que hicimos en el calentamiento. 20. Jumping, ya. Ya, de hecho yo me voy a quedar con ese y el resto del equipo. Saltos de cuerda. 20. Luego de esos 20 vamos a hacer 10 estocadas. Y el tercer ejercicio va a ser plancha. Vas a mantener la posición por 30 segundos, ya. Cuidando toda la ejecución de la plancha. Nosotros vamos a hacer dos rondas. Te vamos a dejar a ti de tarea 3. ¿Ok? Vamos a mojar nuestras cuerdas. Las tenemos listas. Yo me quedo en la casa con los que no tienen cuerda. Nos vamos a quedando haciendo la opción sin cuerda, para que todos puedan trabajar. ¿Ok? Si estás muy cansado, toma agüita. No te sientes a descansar, ya que no es la idea que pierdas todo el efecto ganado del calentamiento. ¿Están listos? Vamos a esperar a que todo el equipo esté listo. En la casa puedes hacer las últimas acondicionamientos para hacer el entrenamiento. Cuida el espacio. ¿Estamos listos? Juan Cristóbal. José Tomás. Son muy profesionales ellos. Entonces lo que están haciendo es regular la altura de la cuerda. ¿Ya? Los que están listos entonces empezamos 20 saltos. Cada uno lleva a su cuenta. 11, 12, 13, 15. ¿Ya? Juan Cristóbal ya está la estocada por el silencio. ¿Todos ya estamos? Serían 5 por cada pierna. La idea es alternar. No hacer todo con una. Una más. En mi caso, aquí estoy ya. El resto del equipo ya está en plancha. Los 30 segundos son 1, 2. Si estás contando, no hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, que sean 30 segundos. Dale, Jota. No importa la velocidad, distintas velocidades. Lo importante es hacer. No sé cuánto tiempo llevo. ¿Tú tampoco? Pero sé que empecé después de Juan Cristóbal. Así que no me puedo parar igual que él. Vamos a suponer que ya están los 30 segundos. Segunda ronda. Vamos. Recuerda mantener la separación de las piernas. No juntes en la línea media. Te puedes caer. Vas a perder equilibrio. ¿Cuánto llevas? Ya. Te espero para los 30 segundos. Vamos. ¿Tú cuentas, sí? Porque yo siempre pierdo la cuenta. ¿Bien, Marité, Matías? ¿Lorenzo? Perfecto. Recuerda, nosotros vamos a hacer 2, pero te vamos a dejar 3 más de tarea para ti. ¿Cuánto llevas? ¿20? Es decir, faltan 10. ¿Estás sudando, Jota? Aquí encima siempre se sube. ¿Listo? Bien. 3 ejercicios. Muy simples. La idea es mantenerse haciéndolos. Bien. Pero todo entrenamiento, nosotros principalmente, ahora, ¿qué trabajamos? La musculatura de aquí hacia abajo. ¿Ok? Por lo tanto, después que termines el trabajo, debes sí o sí hacer una vuelta a la calma para que tu entrenamiento el resto de los días sea tan eficiente como lo fue el día de hoy. Es parte de la recuperación muscular. ¿Ya? Te ayuda a mantenerte libre de lesiones. Y es la elongación. Principalmente la vamos a centrar de aquí hacia abajo. Es tan importante que la vamos a hacer de la mano de un profesional. ¿Bien? De alguien que sabe que te va a educar de las consideraciones que debes tener de la elongación que vamos a hacer el día de hoy. Y entrenó contigo es Lorenzo. Gracias. ¿Cómo estás, Lorenzo? Bien, bien, bien. ¿Quedaste bien después del entrenamiento? Sí, súper motivado. ¿Sentís el trabajo de las piernas? Harto trabajo de cuádriceps, harto trabajo de glúteos. ¿Y el cachipón ganaste o perdiste? Igual. Más o menos. Sí. Yo los perdí casi todos. Sí. Una máquina, el cachipón. No te recomiendo jugar con él. Ya. ¿Bien, Lorenzo? ¿Qué vamos a elongar? Importante recalcar que una elongación tiene que durar entre 30 a 40 segundos. ¿Ya? Como recomendación. No debe ser como la gente que hace 10. Claro. Dobla, estira. No tiene que ser rápido. Entonces nos vamos a centrar en los grupos musculares inferiores. Vamos a partir por cuádriceps. ¿Ya? Ya. Entonces cuádriceps nos podemos afirmar de nuestro compañero o si tenemos una buena estabilidad ponemos la pierna atrás. ¿Ya? La ideal es que el talón llegue a tocar el glúteo. ¿Ya? La espalda va a ir siempre derecha en una posición erguida. ¿Ya? Nos podemos ayudar con nuestro brazo al lado para sentir obviamente más tensión y equilibrio. ¿Ya? 30 a 40 segundos. Cambiamos lentamente. Lento. Con la otra pierna volvemos atrás. ¿Cierto? después de hacer actividad no deben ser rápidas. Sí. Exactamente. Entonces para mejorar nuestro equilibrio nuestro brazo al lado para tener una mayor base de sustentación. ¿Ya? Lo podemos hacer mirando a nuestro compañero también para que nos ayude. ¿También? Obviamente ahí. Afírmame Juan Cristóbal. Cambiamos. ¿Ya? Vamos a alongar ahora tibial. ¿Ya? El tibial posterior. Ya vamos a ir de frente una pierna adelante. El tibial posterior que un músculo que está acá en la pierna. Sí, está posterior. Ya que por lo general casi nunca nadie lo alonga y un músculo que da hartos problemas cuando no se... Genera varias lesiones y uno no lo alonga bien. ¿Ya? Entonces adelante necesitamos tener una pequeña tensión posterior nunca dolor y con nuestra mano podemos llevar a tocar la punta de la zapatilla. ¿Ya? El pecho siempre en frente la cabeza adelante. 30-40 segundos de mantención. Soltamos lento. Cambiamos la otra pierna. ¿Ya? Pierna adelante. La punta de la zapatilla va hacia arriba y tenemos que sentir una sensación de tirantes atrás. ¿Ya? Estamos tensionando la musculatura para elongar. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar todo lo que son las lesiones musculares previo a un entrenamiento. ¿Ya? Vamos a mejorar la elasticidad y vamos a generar un mejor rango articular. Soltamos lento. ¿Ya? Y para finalizar vamos a elongar la musculatura posterior principalmente los isquiotidiales. ¿Ya? Para eso vamos a separar las piernas a la altura de la cadera. Vamos a hacer una pequeña flexión de rodillas y vamos a tocarnos la punta de la zapatilla, la punta de los pies y lentamente vamos a extender la rodilla hacia atrás. Tenemos que sentir una pequeña tensión en la zona posterior de la musculatura. ¿Ya? Principalmente elongamos lo que es el isquiotidial. ¿Ya? Muy importante mantener los pies bien puestos en el suelo. Nunca despegar. No se despegan los talones. ¿Ya? ¿Se siente como se está tirando la musculatura posterior? Sí. No solo el isquiotidial, la verdad, tira toda la cadena posterior de la tía. Exactamente. Ya los gemelos también, los gastronemes, como se llaman. Lentamente volvemos a doblar la rodilla y lentamente subimos. Bien. La recomendación es lo de siempre. 30 a 40 segundos. 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 Siempre después de hacer actividad física debes el honga. Importante. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias por la invitación. Despedimos a ti, despedimos al equipo, al Jota, a Marité, a Matías, a Juan Cristóbal, quienes nos entregaron toda la motivación para que tú en tu casa, espero, hagas la rutina completa. Bien. Nos despedimos, despedimos este capítulo de En Rutina por las pantallas de Campus TV. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!